37 minutos pasaron de las 3 de la tarde, gran multitud aquí alrededor del stand 606 en el pabellón azul de la feria del libro en la rural. Claro, hoy es feriado, hay algo más de gente y nosotros estamos transmitiendo todos los días hasta finales de la semana que viene desde acá, desde el stand de Radio con Vos. Por supuesto nos pueden seguir viendo por YouTube, como hacen siempre, escuchando por la radio, pero también pueden venir a visitarnos y si quieren entradas gratis para la feria, hay en las cuentas de redes sociales de Radio con Vos. En un ratito, Nico Gandini, le van a conocer la cara a los que están acá, al hombre que en general porta malas noticias, porque viene a hablar de aumentos de tarifa, de que sube la nafta, pero en un ratito nos va a contar bien con qué retrocedieron y con qué no. Porque hoy, por ejemplo, la nafta va a subir el gasoil, 10%, al final subió 4%, en instantes Nico Gandini. Pero ustedes saben que este último mes estuvimos muy conmovidos por los 40 años, por un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, que son 42, pero que, bueno, cada 2 de abril nos vuelve este asunto. Dije 40 porque el libro digital que vienen a presentar ahora, viene una de sus autoras a presentar, se titula Nuestras mujeres de Malvinas a cuatro décadas de la guerra. Y claro, los 40 años nos marcaron mucho, los 42 sirven para reeditar esa historia, en la cual hay un montón de mujeres, pero de las cuales no se habla nunca, o casi nunca. Beatriz Reynoso es, junto con Silvia Cordano, una de las autoras de Nuestras mujeres de Malvinas y tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Contenta de estar acá, que nos hayan dado este espacio para contarles un poco qué contenido tiene nuestro libro. ¿Quiénes son Nuestras mujeres de Malvinas? Nuestras mujeres de Malvinas, primero quiero decir que cuando hasta ahora se hablaba de mujeres de Malvinas, se hablaba de enfermeras o de instrumentadoras. Exacto. Pero las mujeres de Malvinas fueron mucho más que ellas, fueron también los familiares, y no se hablaban de las madres, de las hijas, de las hermanas, de las esposas. Y nosotros quisimos abarcar todo el arco de estas mujeres, incluyendo también a las enfermeras y a las instrumentadoras, no es que las dejamos afuera. Para que también cuenten sus testimonios, porque Malvinas es algo que es una herida de todos, una herida que todos tenemos que sanar, y también acompañar, recordar a nuestros caídos, y acompañar a nuestros veteranos que caminan entre nosotros. ¿Por qué hicimos este libro? Yo soy hermana de un veterano. Mirá. O sea, esa es mi experiencia de vida, mi hermano volvió. ¿Era conscripto o era militar? Conscripto. Ah, mirá. Conscripto. Y nos unimos con Silvia, porque ella viene trabajando el tema de género desde hace bastante tiempo, y bueno, también por estos casos que te decía que las profesionales, estamos hablando hace 42 años atrás, no recibieron el reconocimiento que merecían. Eso llegó más tarde. ¿Quién, por ejemplo? A ver, ¿en quién estás pensando? Estoy pensando en la enfermera Liliana Colino, que es una persona que está bastante en los medios porque ella quiere dejar la memoria de Malvinas bien alta. Ella era enfermera de Fuerza Aérea. Fue la única mujer militar que pisó Malvinas durante el conflicto. Mirá. Ella viajó en un Hércules, una persona muy capacitada, y su jefe decidió que ella viajara a Malvinas. ¿Y qué te contó que te haya marcado de aquella experiencia? Su experiencia, antes que nada, digo, ella dice, se cumplió mi sueño de niña, porque ella cuando iba a la escuela, el tema de Malvinas estaba como, en ese momento tenía 25 años cuando fue la guerra, estaba muy presente, y ella sentía que realmente, para ella era un orgullo ver flamear o saber que estaba flameando la bandera argentina en ese momento. Claro. Lo que ella contó es, bueno, ese vuelo en el Hércules al ras del agua, después llegar allá a alertas rojas por los aviones británicos, levantar menos heridos de los que pensaban traer, porque eso fue después del ataque del 20 de mayo, que fue un ataque grande. Pero, como también estamos tratando de sanar todos, pasó algo muy lindo estos días con Liliana. Ella recordaba a un solo, así especialmente, a un soldado que tenía la pierna de un desastre, y ella pensaba, no, no, no se va a salvar. Y ese soldado, dos días después del 2 de abril, la vio, la vio en una nota, la ubicó este año, le mandó dos mensajes que ella me los compartió, que fueron increíbles, te encontré, te encontré después de 42 años, y nadie me creía que había una mujer en Malvinas. Y se había salvado. Y se había salvado, y bueno, se dieron ese abrazo tan esperado después de 42 años. Qué loco, qué loco. ¿Quién más, Beatriz, de esta casa, de estas mujeres de Malvinas? Bueno, después, le doy un gran valor a las hermanas. Las hermanas, pasó lo siguiente, terminó la guerra, Argentina no fue a buscar a sus soldados muertos. Entonces, yo soy periodista y tuve la oportunidad de entrevistar a Jeffrey Cardoso en el 2019. Él fue el militar británico encargado de enterrar a nuestros soldados, y así fue ante la negativa del gobierno argentino. En ese momento, militar todavía. Entonces, del otro lado, los militares dijeron, no, que queden allí los soldados, porque es la patria. Y de este lado estaban las familias que no sabían dónde habían quedado sus hijos. De hecho, murieron muchos padres sin saber dónde estaban sus hijos. Y estas hermanas, por ese terror, el rol de la mujer dentro de la familia, que les pidieron, por favor, que lo siguieran buscando. Esto, estas tumbas que estaban en Darwin durante 35 años, soldado argentino solo, conocido por Dios. Después del trabajo que se hizo en el acuerdo que se hizo entre los dos países, Argentina y Gran Bretaña, y la Cruz Roja Internacional, lograron, con las muestras de las familias y los restos, poder darles el nombre. Y que a partir de 2018, 2017, cada tumba tiene su nombre. ¿Estaban organizadas las hermanas? Vos destacás el rol de esas mujeres. ¿Estaban organizadas? ¿Se contactaban entre sí durante la guerra? Durante la guerra, relativamente, pero después, cuando pasó que se empezaron, si quizás pertenecían al mismo regimiento, como fue el caso de algunas. Antes que nada, quiero hablar de la desmalvinización, porque el Estado abandonó totalmente a los veteranos. Pero no estoy hablando solo de los militares, estoy hablando de las democracias que siguieron. Se olvidaron de lo que había pasado en Malvinas. Estos veteranos que regresaron, por un lado, no tenían cobertura médica. Muchas veces tenían este déficit durol del loquito que estuvo en la guerra, y entonces, ah, no, ¿quién lo iba a tomar? Eso por ese lado. Y los caídos no tenían respuestas por parte. Entonces, antes de la identificación, varias madres y hermanas viajaron, inclusive sin saber a Malvinas, pero buscando un poco saber dónde estaban sus familiares. Y después, esto que un poco contaba de Liliana, que más allá de lo que vivimos, la tragedia, lo que pasó, también muchas veces la vida revierte o calma. En el caso de Alejandra González, que es una de las dos hermanas que está entrevistada en el libro, ella dice, ella perdió a su hermano, su hermano fue identificado, pero ella dice, yo perdí un hermano, pero ahora tengo un montón de hermanos. Ella trabaja por los derechos de los veteranos actualmente. Qué lindo. Es, a quien están escuchando, una de las autoras de Nuestras Mujeres de Malvinas, un libro que está publicando Leamos, la editorial digital de Infobae. Claro, yo me quería sacar una foto medio chapada de la antigua con el libro, y me decía Beatriz, no, es digital. En esta primera etapa es digital, ahora se puede leer, se puede leer y en pocos días se va a poder bajar por un tiempo, así que también se va a tener la oportunidad de tenerlo. ¿Se puede bajar en e-book o a la compu? Sí, a la compu se puede bajar. Bien, bueno, lo escribió junto con una compañera, con otra periodista que se llama Silvia Cordano, y tiene esta publicación, además, fotos de Gabriel Machado, ¿no? Sí, quiero destacar también lo de Gaby, porque la verdad que él se comprometió mucho, bueno, ya sabemos la calidad de fotógrafo que es, pero pasó de que en estos shootings, que fueron dos, él venía allí a la sala de maquillaje, compartía también las historias, se emocionaba, porque se dieron el encuentro de la antropóloga, que también está entrevistada, que ella formó parte de este grupo de profesionales que trabajaron también para hacer la identificación de nuestros soldados, así que yo digo, uno puede ser profesional y puede haber como algo más, ese adicional, y Gaby tuvo eso. Bueno, mañana es el aniversario del hundimiento del Belgrano, ¿no? Un crimen de guerra por parte de los británicos, al crucero general Belgrano, lo hundieron afuera de la zona de exclusión, afuera de la que se consideraba la zona del teatro de operaciones de ese conflicto, y ahí es donde se registró la mayor cantidad de bajas. Sí, tal cual. De nuestro valor. En realidad, en total fallecieron 649 en combate, considerando también, por supuesto, los del general Belgrano, pero por esto que les decía recién, de la desmalvinización, muchísimos se suicidaron, y fueron más muertos por abandono, por eso también yo digo algo que sí lo podemos hacer hoy, mañana, que es también cuando sepamos que en nuestro barrio, en nuestro edificio, vive un veterano, agradecerle, ¿no? No tenemos idea, eran tan jóvenes lo que ellos vivieron, no estaban preparados. Y también hago la salvedad por el tema de los concriptos. Digo, un militar sabe que cuando elige esa carrera, dentro de ese paquete puede estar la defensa del país, pero no hacía el sistema que teníamos, que eran de los soldados. Entonces me parece que ese abrazo, esa caricia les hace bien. Bueno, búsquenlo el libro digital que publicaron Beatriz Reynoso y Silvia Cordano en la editorial digital de Infobae. ¿Esto es gratuito? ¿Se puede bajar gratuitamente? Hoy se puede leer y se va a poder bajar por una semana gratuitamente, todavía no tenemos la fecha de cuándo, pero hoy se puede leer. Aprovechen, como le dijo Caputo a los empresarios, aprovechen que por ahora es gratis y vale la pena en una fecha como esta, en vísperas del hundimiento del Belgrano. Y además quiero decir algo, que Malvinas no es solo abril, Malvinas es todo el año y esto siempre es decir, sabemos que los temas urgen y que siempre, pero también Malvinas es de todos. Gracias por venir Beatriz. Gracias a ustedes por invitarme. Buscanos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas, podcast.